Tenemos confirmaciones y si tenemos confirmaciones tenemos vídeo en mi canal de YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que ya se les esté pasando un poquito la bronca después de lo que fue la eliminación de Independiente en la Copa de la Liga Profesional, la no clasificación, pero bueno, esto sigue. Seguramente tendremos mucha materia para analizar, tendremos mucha materia para charlar, pero hay confirmaciones respecto a lo que será la continuidad de Carlos Tevez al frente del Club Atlético Independiente. De entrada te pido que me dejes tu like, que te suscribas, porque hay mucha gente que mira el vídeo y no está suscripta, así que vamos con esa suscripción, vamos con esos likes y también quiero leerte en los comentarios como lo has hecho en los últimos vídeos que la verdad tuvieron muchísimas vistas y muchísimas opiniones de ustedes. Confirmado Carlos Tevez hasta diciembre de 2026 como entrenador de Independiente y tengo algunos detalles para contarte, para que estés actualizado respecto de lo que será la continuidad del entrenador que ha llegado a fines de agosto de 2023 y que va a tener tres años de contrato al frente del Club Atlético Independiente, al frente del Rey de Copas, después de lo que fue una campaña con el objetivo cumplido que fue salvar a Independiente del descenso, la comisión directiva cree pertinente hacerle un contrato hasta el final de su mandato, hasta el final del mandato de esta dirigencia con Grindete a la cabeza y es por eso que seguramente el próximo viernes se dé la firma de Carlos Tevez hasta diciembre de 2026. Muy ambicioso este contrato, creo que algunos dirigentes se asombraron con el proyecto Tevez, un proyecto que, vamos a ser sinceros, la verdad que nadie esperaba en el mundo independiente, me incluyo por supuesto, muy poca gente le tenía fe de arranque a Tevez, pero los propios dirigentes no lo tenían entre los, no sé, 10, 12, 15 apellidos cuando llegaron al club allá por octubre de 2022, porque por eso terminaron eligiendo a Stilitano, después eligieron a Sielinski y había muchos otros técnicos antes de Tevez, Holland, bueno, Gareca, Quinteros y tantos otros que se habían mencionado y Tevez apareció casi sin querer queriendo, pero la realidad es que apareció y una vez que apareció terminó de alguna u otra manera enamorando a propios extraños, lamentablemente no se pudo clasificar entre los cuatro dentro de la Copa y la Liga, seguramente tenga a Tevez por corregir un montón de cuestiones en este arranque que tiene como entrenador, pero evidentemente la metodología de trabajo, parte de su equipo de trabajo también ha gustado mucho, cómo le llevó al plantel, el proyecto que tiene por delante y lo que Tevez puede generar por delante en Independiente, el compromiso que propio Tevez ha manifestado respecto al club, ha terminado de convencer a los dirigentes para formar un contrato muy largo, un contrato que veremos hasta cuándo se cumple, Dios quiera que Tevez siga en Independiente hasta diciembre de 2026 porque significará que está haciendo las cosas muy bien, que consiguió los objetivos, que hizo las cosas bien para seguir adelante, pero bueno, insisto, es muy ambicioso, el fútbol argentino rara vez cumple con este tipo de firmas tan extensas, pero la verdad en el fondo de mi corazón deseo que se cumpla, porque insisto, querrá decir que Tevez ha hecho las cosas bien y que Independiente le fue bien. Algunos detalles para contar. Se dieron más de cinco reuniones entre dirigentes de Independiente, ahora sobre el final con Grindetti ya presente, y Adrián Rocco que es el representante de Carlos Tevez. Dentro de estas cinco reuniones, y sé que para estas horas se iba a dar una, para finiquitar ya algunos detalles, se han marcado cuatro o cinco cosas muy importantes que Tevez pretendía y también seguramente que la dirigencia de Independiente quería pulir antes de esta firma que, como te cuento, se va a dar a principios de diciembre, o sea, sobre el final de esta semana corriente. Principalmente, bueno, esto que yo manifestaba ya y que ya todos sabemos, Tevez está a diciembre de 2026. Después hay algunos puntos muy importantes. Primero que Tevez remarcó su pedido específico de jerarquía para el próximo mercado de pases. Lamentablemente, Independiente no se clasificó a ninguna Copa para el año que viene, no va a jugar ni Libertadores ni Sudamericana, solamente tiene en el primer semestre Copa de la Liga y algún partido de Copa Argentina. Pero Tevez igualmente pidió jerarquía. Por lo menos un jugador de jerarquía por línea, un defensor de jerarquía, un mediocampista de jerarquía y un delantero de jerarquía. Porque Tevez manifestó su deseo de pelear ahora sí la Copa de la Liga 2024. Recordemos que en 2024 primero va a estar la Copa de la Liga y después la Liga Profesional. O sea, primero vamos a arrancar con el formato que todavía está vigente y finalmente en la segunda parte del año se jugará la Liga Profesional. Esto es también porque en el medio va a estar la Copa América, recuerden ustedes. Entonces el calendario se tiene que ajustar de alguna manera a lo que es el calendario Comebol. Tevez pidió jerarquía. Entre tres y cuatro jugadores importantes para mejorar el plantel que ya tiene, para dar un salto de calidad y para pelear la Copa de la Liga de verdad. Y aparejado a este pedido de jerarquía, también está la necesidad de rearmar, reajustar el plantel que hoy tiene Independiente con más de 30 contratos, o mejor dicho no contratos profesionales, porque Independiente tiene casi 60 contratos profesionales, pero sí más de 30 jugadores en la órbita, entre los que va a tener en cuenta, los que no, los que van a volver, los chicos que van a subir. Y Tevez quiere pulir eso. Quizás no quiere un plantel corto, pero sí un plantel ajustado a sus necesidades. Por eso hay muchos jugadores que se van a ir. Ya Tevez tiene la escoba en la mano preparada para limpiar a seis o siete futbolistas que no van a continuar. Algunos ya lo sabemos, son Moulet, Serrafiore, quizás Elizalde, Barcia. Veremos qué pasa con Bufarini, la situación de Cauteruccio, algunos de los arqueros que está ahí. Y también va a incorporar, sobre todo en la pretemporada, bueno, Pozo, que me lo estoy olvidando, va a incorporar en la pretemporada a muchos de los chicos que han hecho una buena temporada en la reserva. Ya sabemos, Atencio, Hidalgo, quizás Salle, le va a dar más minutos a Ruiz, puede aparecer Millán, puede aparecer Bonfiglio. Entonces quiere Tevez sumar cuatro jugadores de jerarquía, sumar quizás dos o tres futbolistas más dentro de lo que es el mercado de pases, jugadores más terrenales para completar, y también armar el plantel con algunos de los chicos que van a subir de reserva allá para formar parte de la pretemporada. Pretemporada que además va a tener un tramo en Miami donde Independiente va a estar por lo menos entre 15 y 17 días en Estados Unidos y allí jugará algunos partidos amistosos contra equipos de Centroamérica, me habían dicho, contra algún equipo de Colombia. Veremos finalmente cómo se da eso. Un tiempo en el que Independiente va a estar seguramente en uno de los predios que tiene el Inter de Miami, en Fort Lauderdale. Y bueno, también será un ingreso de dinero para el Rey de Copas y una partida hacia Norteamérica para poder tener esa parte de la pretemporada, que obviamente va a tener un espacio en Villa Domínico, en el arranque y también en la parte posterior, ya acercándonos a lo que va a ser la competencia del año que viene. Respecto a lo que es este contrato tan largo, hay algunos puntos importantes a remarcar. Así como en algún momento Gallardo tenía en River que al final de cada temporada había una revisión respecto del contrato, de la continuidad, esto también tengo entendido que va a formar parte del contrato de Tevez, una revisión a final de cada año, y va a haber incluido una especie de penalidad, de vericueto legal, le estoy llamando yo en cada video, por si Tevez o el club atlético independiente deciden irrumpir con este contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad todos entienden que tres años de contrato para el fútbol argentino es mucho, y en caso de que Tevez rompa con este contrato, porque renuncia, porque se quiere ir a otro club o por lo que sea, va a tener una penalidad, y lo propio independiente, en caso de que, no sé, Tevez a final del año que viene le vaya muy mal, independiente lo quiere echar, en vez de tener que pagarle los tres años completos, independiente va a poder pagarle una suma de dinero específica, y no tener que completar todo lo que signifique la partida de Carlos Tevez. Seguramente nos iremos enterando de más detalles, Tevez pidió, entre otras cosas, por ejemplo, que continúe todo su cuerpo técnico, es un cuerpo técnico muy amplio, donde, por ejemplo, están sus tres hermanos, como colaboradores, donde está Kiesa, donde tiene otros dos ayudantes más, donde hay también, por supuesto, un ayudante, un entrenador de arqueros, ayudante de campo, preparadores físicos, etcétera, etcétera. Es un cuerpo técnico de casi 12 personas, si no me equivoco, y también ha pedido algunas cosas puntuales, en lo que refiere a la infraestructura dentro del predio de Villa Domínico, y también a herramientas de trabajo, que ha manifestado el entrenador, para poder hacer de su estadía independiente, una estadía más confortable, y a la altura de lo que es un equipo tan grande como independiente. Por supuesto que, todos estos pedidos tienen en contraposición solicitudes independientes respecto a objetivos, ¿no? A objetivos que Tevez tendrá que cumplir a partir de ahora. Pero estos son algunos de los detalles que nos fuimos enterando, seguramente aparecerán más, insisto, que nos iremos enterando, y nosotros comunicando a ustedes que están del otro lado. Pero la pregunta para vos que estás del otro lado, porque quiero que comentes acá, es si te parece bien, si te parece mal, ¿qué opinás de Tevez? ¿Qué opinás de estos primeros seis meses de Tevez? ¿Qué tiene que ir a buscar? ¿Qué jugadores no tienen que continuar? Pero en definitiva, que me cuentes, ¿qué te parece esta oficialización que se dará de la continuidad de Carlos Tevez hasta diciembre de 2026 como entrenador de independiente? Particularmente yo creo que se lo ha ganado, seguramente, insisto, tiene cosas por corregir en su estilo de juego, tiene mucho trabajo por hacer, tiene que pulir el plantel, tiene que reclamar y exigir jugadores para tener también a la altura, y por supuesto que tiene que darle lugar a muchos chicos que vienen pidiendo pista hace rato en independiente. Hasta acá este video, insisto, te pido tu like, te pido tu suscripción, y que me acompañes en este proceso, en este proyecto que tengo en el canal de YouTube. Gracias por estar del otro lado, y nos encontraremos en el próximo video, o en el próximo vivo que voy a hacer seguramente, en estos días para ir charlando y comunicándome con ustedes, que me encanta hacerlo, y me encanta leer sus comentarios, y me encanta leer sus preguntas también. Gracias por estar del otro lado, y como siempre, aguante independiente.